Música Desde el Metro Valderas les informo lo más relevante del día de hoy. Se cumplen 51 años de la matanza de Tlatelolco, habrá una marcha a partir de las 4 de la tarde de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo, así que las autoridades van a implementar un cordón de paz para evitar disturbios, también colocaron algunas vallas, pretenden pues proteger edificios, a negocios, pidieron acudir pacíficamente con el rostro destapado, de hecho el presidente habló esta mañana al respecto, pidió manifestarse de manera pacífica y ya les dijo a aquellos que causan disturbios que los va a acusar con su mamá y hasta con sus abuelitos, dijo que el uso de la fuerza no es una opción en este gobierno y el SAT entregó una lista de condonaciones fiscales que se otorgaron entre 2007 y 2015, 274 mil millones de pesos que les perdonaron a empresas, a bancos, a medios de comunicación, también a algunos famosos y a políticos, por ejemplo la CFE, la líder de Morena, Jade Colpolensky, Juan Gabriel, Angélica Rivera, bueno hasta el Cruz Azul. El presidente López Obrador dijo que ya hoy las cosas serán distintas, que ya no habrá este tipo de condonaciones que eran una pesadilla, que eran como un mal sueño. Y bueno, en otros asuntos, informarles esto ocurrido en Perú, y es que la vicepresidenta Mercedes Arauz, que fue designada como presidenta luego de que se disolviera en Congreso, renunció, renunció a ambas responsabilidades, dijo que se ha roto el orden constitucional y bueno, pues planteó que se convoque inmediatamente a elecciones. Unas flores hoy no, todavía no, muchas gracias. Según la New York Times, fíjense qué delicado, según este diario, el presidente Donald Trump sugirió en una reunión en marzo pasado dispararles en las piedras, en las piernas a los migrantes, esto si decidían cruzar la frontera con los Estados Unidos, de comprobarse sería delicadísimo. Y bueno, finalmente ya hubo reconciliación entre los hijos de José José, va a haber homenajes para él, tanto en los Estados Unidos como en México, en el consulado ahí en Miami, los tres hijos se tomaron de las manos y se abrazaron luego de todo este espectáculo pues tan lamentable, vinculado al príncipe de la canción. Y miren lo que elegante viaja en metro mi compadre Dani Rentería, ¿qué nos vas a platicar en los deportes? Claro que sí, comandita, por supuesto, hablaremos acerca de la selección mexicana de fútbol que hoy estará enfrentando a la selección de Trinidad y Tobago. Es un partido amistoso, un partido de preparación de cara a la eliminatoria preolímpica, pero hay que ver, hay que ver estos chavos de la selección mexicana de fútbol y sobre todo me quedo con lo que dijo el Tata Martino, no va a permitir más fiestas por aquello de Nueva York, que ya sabes que se fueron por ahí a convivir los jugadores de la selección, entonces eso ya no va a ocurrir. Ya no va a haber sano esparcimiento. Ya no, ya no habrá nada de eso. Por otro lado, también platicarles acerca de la semifinal de la Copa Libertadores de América, el superclásico River contra Boca. Gana River, dos goles por cero, dos goles por cero en el partido de ida, en el Monumental, la próxima semana el partido de vuelta. Y comentarles también lo que pasaba con el Real Madrid, por Dios, el Real Madrid estaba perdiendo dos goles por cero en la Champions y el Brujas de Bélgica le da vida, lo reviven las brujas y logra rescatar el empate a dos en la Champions. Veremos también el Barcelona, ya jugó contra el Ajax, así que son de los temas importantes y si estaban con el pendiente, Giovanni Dos Santos ya salió del hospital. Ah, pues eso me da muchísimo gusto. Sí, sí, sí. Y ya vieron, eh, lo que lograron las brujas a favor del Real Madrid. Sí. Es la magia que tenemos las brujitas. Sí, qué pasó. Hasta mañana. Chao.